Y vamos ahora a Barranquilla, porque hay preocupación por la ola de homicidios que se han registrado en las últimas horas en esta ciudad. Fabián Léndez, buenos días. ¿Qué se conoce de estos casos? Adelante. María Paula, muy buenos días para usted y todos nuestros televidentes. Mire, en la ciudad en los últimos días han ocurrido tres homicidios que mantienen en vilo a la ciudadanía en general, pues cada vez los barranquilleros se sienten más inseguros en esta ciudad. El primero fue el asesinato en extrañas circunstancias de un joven estudiante de secundaria, quien perdió la vida cuando la policía realizaba un operativo para dar con la captura de dos presuntos delincuentes. El segundo, la muerte de un prestamista en la entrada de un centro comercial. Y el último hecho ocurrió ayer en horas de la mañana, cuando dos contratistas de la empresa Electricaribe se movilizaban en el centro de la ciudad y fueron asesinados. La policía dice que es un acto sicarial, mientras que la familia dice que fue un acto de fleteo, porque los testigos del hecho indicaron que los ladrones se llevaron un maletín con nueve millones de pesos. El alcalde Alejandro Charle envía un mensaje a la ciudadanía. Esto fue lo que dijo el alcalde de Barranquilla. Si bien hemos tenido dos, tres casos muy difíciles en estos días, tenemos que decir que Barranquilla es de las pocas ciudades en Colombia donde, por ejemplo, el tema del homicidio viene bajando y de qué manera. También el tema de riñas viene bajando, así que no podemos bajar la guardia ni sentirnos tristes porque tengamos algunos casos puntuales. A lo de hoy me comenta el comandante que no es un tema de fleteo, que es un tema mucho más allá de eso. Yo prefiero que ellos lo digan porque las investigaciones están en curso, pero ayúdenos en que la información que salga sea una información verídica. María Paula, Camilo, le informo que las dos personas que fueron asesinadas ayer pertenecieron a la Policía Nacional. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, Primera Hora, Canal 1.